Bueno, estamos acá festejando los 26 años de lucha y unidad. Tranquilo, con todas las precauciones, todo, y feliz de festejar este aniversario nuestro. Las organizaciones de CCC, acá estamos haciendo un festejo, cumplió 26 años de CCC, estamos contentos, orgullosos, seguimos adelante con la lucha. Me enseñaron a luchar por mi barrio, me enseñaron a luchar por mi barrio, por toda la gente que necesita. Acá en la villa, los que nos pusimos la camiseta en esta pandemia, y en la cabeza de todos los comedores, bueno, fue la CCC, ¿no? Con los otros comedores, comité de crisis. Siempre vamos a estar con los compañeros luchando en las calles. Y seguir peleando por tierra, techo y trabajo. Sigamos en la lucha, compañera, que sigamos luchando como estamos, y así vamos a ganar más puestos de trabajo, más comida para los comedores y para los que más necesitan. Y no bajemos los brazos, porque sin la lucha no hay nada.